Vemos que está llegando gente, gente, pero las esperas son interminables. Los protocolos, no sé cómo decirlo. Están mal. La realidad es esta. La espera de atención puede superar las cinco horas. Las ambulancias aparecen prácticamente a cada instante. Los funcionarios de la salud trabajan al límite, todo por salvar vidas. Es por esta razón que hoy queremos mostrarles cómo se vivió el último fin de semana de mayo en las urgencias de distintos servicios de salud. Hoy la crisis sanitaria está en la cresta de la ola y las precauciones para evitar el contagio del coronavirus deben ser extremas. 20 minutos quedan para el toque de queda y nosotros estamos ubicados en las afueras del hospital Barros Luco. Hay varias personas que están esperando a tener información sobre sus familiares. Hay algunos que llevan ya varias horas, llegaron a eso de las 9 de la mañana con alguna urgencia, con alguna gravedad de su pariente. Sin embargo, a esta hora todavía no tienen conocimiento alguno de cómo están sus familiares. Hoy, en el Buenos Días a Todos, vamos a hacer un completo recorrido de distintos servicios de urgencia para saber cómo están funcionando. ¿Cuánta espera es la que tienen que hacer los familiares para recibir algún tipo de atención? Más de mil fallecidos, cerca de 100.000 personas contagiadas y una ocupación de camas de un 88%. Sin dudas, por estos días estamos viviendo la etapa más cruda de esta crisis sanitaria. Jornada tras jornada, las cifras aumentan. Así también las atenciones que buscan recibir distintas personas en las urgencias de los servicios de salud. Aquí no importa la zona, la comuna o el sector, todos buscan una atención rápida para salvar la vida de sus seres queridos. Así lo ejemplifica Julio, quien tiene a su padre en un hogar de ancianos. Dice que en la residencia privada hay más de 10 abuelitos con COVID que todavía no se inicia una cuarentena en el lugar y que hoy la vida de su padre peligra. Hoy día mi padre está acá en el barro Loco, estoy 2 de las 2 de la tarde. ¿Logaron a las 2 de la tarde? Exactamente, lo trajo una ambulancia que lo puso en estado. Y hasta el rato, que son las 10 de la noche, 9 de la noche, no tengo respuesta y el hospital me dice a mí que probablemente por no tener cama en la institución lo devuelvan al hogar. O sea, esa fue la respuesta que te dieron. No hay cama UCI, se tiene que volver al hogar. Exactamente, en forma oficial. Pasan y pasan las horas y él todavía no sabe qué hará con su viejo, como le dice. No recibe información del hospital. Él solo tiene incertidumbre. Estamos próximos al toque que va, que la autoridad de nosotros nos pide que nos cuidemos, que respetemos las normas y no sé qué va a pasar con el viejo. No sé qué va a pasar con él. No sé si yo tengo que pagar una ambulancia particular para llevarlo de vuelta o pedir de rodillas al hospital que me ponga una ambulancia para llevarlo porque en vehículo no lo puedo hacer. Esta situación de eterna espera la viven decenas de personas y también esta vecina. Usted está desde las seis días en el hospital Barro Luco esperando qué? Que me digan si realmente lo van a dejar hospitalizado o lo van a mandar para la casa. Eso. ¿Sabe si su esposo tiene COVID o no tiene COVID? No, no sé, no sé. No sé. ¿No lo puede descartar tampoco? Tampoco. Tampoco. Y mi marido, como está tan nervioso adentro, me mandó a decir con el caballero a la ambulancia que me fuera porque iba a empezar el toque de queda. ¿Cómo me voy a ir si el médico no salía a hablar conmigo? Yo le preguntaba a un médico, como a dos enfermeras, me dice ya, de ahí vamos a ver, de ahí vamos a ver, porque me aburría al otro lado. Me decían, mejor que no le entre para acá porque están con COVID. Ella sabe que tiene que armarse de paciencia y solo esperar. Dice que si tuviera más dinero quizás llevaría a su marido a una clínica. Sin embargo, lamentablemente, su realidad es otra. Porque si usted no tiene un harto dinero y va a una clínica, a lo mejor ahí la van a ver bien, pero en el hospital no, pues tenemos que esperar nomás. Tenemos que esperar. Otro de los problemas que las mismas personas nos comentan y nos cuentan con absoluta sinceridad es que al parecer no reciben información de cómo están sus familiares al interior. Se entiende que estamos en una pandemia y que todos los funcionarios están trabajando al 100% para también entregar lo mejor de ellos. Mi mamá viene con una saturación de 46. Más que seguro que va a quedar hospitalizada. ¿Por qué no me dicen saber que va a quedar hospitalizada y ven mañana temprano? En vez de estar esperando toda la noche, a veces me dan un poco de información. En este caso, este joven debe esperar afuera de la sala, igual que otros. El frío que tienen que pasar los adultos mayores o embarazadas es lo que más le preocupa. No sea tan inhumano de estar aquí afuera pasando frío. Más que hay gente con edad aquí afuera pasando frío. Hay madres, a lo mejor están esperando hijos, qué sé yo. Uno tiene que ver con la gente mayor también, que son los que están más expuestos a enfermarse. Muchos nos comentan que la llegada y salida de ambulancias es prácticamente inmediata. Unas llegan, otras parten. El sonido de las sirenas es constante. No sé, vemos que está llegando gente, gente, pero las esperas son interminables, son lentas. Los pacientes no saben, preguntan, pero tampoco son atendidos como corresponden. Tenemos que humillarlos tanto, tanto, tanto para poder que alguien te diga algo. No sé qué onda, la verdad no me cae en la cabeza. Pero a pesar de que la tensión es más paulatina, una vecina nos comenta que el nivel de responsabilidad que ella ve en las calles es supremo. Dice que hay mucha gente que no está tomando la gravedad de este virus. Me imagino que está un poco de susto que también se pueda contagiar. Lamentablemente no estamos arriesgando a eso, después de haberlos cuidado tanto, que hemos tomado todas las medidas. Nosotros no salimos a la calle si no tenemos un permiso. Entonces, por nuestra responsabilidad. Pero aquí, lamentablemente, no hay responsabilidades de nadie, de nada. O sea, la gente no se cuida, no está ni ahí. Tras haber conversado y haber recogido distintas experiencias, nos trasladamos a la posta central para ver cómo estaba el panorama allí. Son las 22.20 de la noche. Nosotros esta vez llegamos a la posta central, aquí en pleno Santiago. Y se puede ver gente que está aquí justamente apostada afuera de lo que es la sala de urgencia. La razón, según ellos, le dijeron que en la tarde había mucha gente que había llegado infectada. Por lo tanto, no habían sanitizado el lugar. Es por eso que, por decisión personal, deciden esperar afuera a que los atiendan para evitar cualquier tipo de contagio. Hay que considerar que el toque de queda rige desde las 10 de la noche, por lo que la cantidad de familiares de los pacientes se reduce bastante. Una de ellas es esta vecina, que no salió porque quiso, sino porque tuvo que hacerlo. Su abuela llegó con una neumonía y COVID. Por lo menos mi experiencia ha sido pésima, pésima. O sea, no es posible que tenga que salir el mismo paciente con el oxígeno. Avisarte de que va trasladado. Si para eso está la información, no sé, el personal, que tienen que salir a darte información. Estamos de las 5 de la tarde para que todavía no nos digan nada. En su caso, su abuela fue trasladada desde el consultorio de Chuchunco hasta la posta central. El problema es que su propia familiar le avisó que la moverían. Si no dice, no se hubiese enterado. Mi abuela salió con el oxígeno de la posta pidiendo permiso para ir al baño para poder avisarnos a nosotros de que venía trasladada hacia acá. Porque si ella no sale, ni un personal médico, nadie da información. Una espera que es angustiosa en la que los familiares deben armarse de paciencia y confiar en tener una respuesta positiva. Nosotros seguimos avanzando por nuestro recorrido nocturno. Llegamos al hospital Salvador y pudimos ver un par de personas sentadas en la sala de urgencia. Una de ellas nos dijo que llevaba 5 horas esperando para ser atendida. Llegué a las 5 de la tarde y llevo casi 5 horas acá. 5 horas. 5 horas de la nutrición. Sí. ¿Con qué síntomas tiene? Dolor de cabeza, dolor de garganta, cuerpo. O sea, en general, malestar total. ¿Has sentido las ambulancias constantemente? Todo el día. Todo el día entran, traen pacientes. Está como muy colapsado. Seguimos nuestro recorrido hacia el hospital La Florida. Sin embargo, allí quisimos conectarnos y conocer qué piensan los de la primera línea. Finalmente, los funcionarios de la salud trabajan al límite y el cansancio tanto emocional como físico es enorme. La verdad que ya estamos súper saturados y la parte emocional, la verdad que estamos viendo pacientes muy complicados, muy demasiado complicados. Para ellos, sobre todo, se viven jornadas difíciles, muy largas y completamente desgastantes. Sin embargo, estamos seguros que lo han dado todo para frenar el ataque del coronavirus. ¿Existe un desgaste emocional por parte tuya, por parte de tus compañeros? Sí, la verdad que están todos desgastados, emocionalmente. ¿Y entre compañeros, entre funcionarios, cómo se apoyan, por ejemplo, para tirarse para arriba? No, la verdad es que tenemos que tratar de hacer la pega amena, tratar de apoyarnos entre todos, de trabajar en equipo, la verdad. Trabajar en equipo y tratar de no trenzarse, la verdad. Tratar de tomar esto lo más normal posible. Son las 12.10 en punto. Nosotros acabamos de salir del hospital La Florida y ahora nos dirigimos a la zona sur de la región metropolitana. Vamos al hospital El Pino, Sotero del Río, para saber cómo se está viviendo el proceso de urgencias de personas que quizás tienen COVID y tienen que llegar a esos servicios de salud. Llegamos al hospital El Pino. Se ve de primera poca gente afuera, varias ambulancias. Al parecer, la gente, a pesar de que tiene familiares al interior, se queda en casa por el toque de queda. Llueve. Hay un par de personas que exigen ser atendidas. Son exactamente la una de la mañana, comienza a garugar y hay un punto importante que familias y pacientes que quieren ser atendidos destacan. Y es el hecho de que no presentan el coronavirus, tienen otras urgencias y también quieren ser atendidos. Mi suegra llegó acá, al Pino, colapsado, obviamente, y dicen que tiene prioridad. Es mentira, mentira. O será en otras clínicas donde uno pueda pagar, pero nosotros no lo podemos hacer. Los protocolos, no sé cómo decirlo, están mal. La realidad es esta. Se vive acá, en el hospital El Pino, en todos los... Pero aquí la vivimos nosotros con mi suegra. Victoria entiende que los funcionarios están saturados, pero de todas maneras exige y pide gritos que atiendan a su familiar. Se necesitan más funcionarios. Sí, se necesitan. Hay funcionarios que están trabajando al 100, sí, pero también están colapsando. Y las consecuencias, ¿quiénes las pagan? Nosotros. ¿Hay que tener COVID para ser atendidos? Esa es la pregunta. Señora, en este recorrido no queremos dejar de destacar la ardua labor que realizan los funcionarios, sabiendo que estamos a tope. Entre un grito y otro, un funcionario nos cuenta cómo han sido estas jornadas. ¿Cómo ha sido la cosa estos días? ¿Difícil? Difícil, ha sido pesado. Sí, agotador. ¿Cómo lo hacen para subir el ánimo entre ustedes? ¿Se apoyan las familias? Sí, no, la gente, los saludos que nos da la gente, la misma familia nos da apoyo nosotros y nuestros compañeros. Me imagino que los turnos son largos. Los turnos son largos, sí, agotadores. ¿De cuántos? Todos son agotadores, pero ¿cuánta gente va trabajando? A veces 24 horas trabajando. Estamos de 24 horas. ¿A pesar del frío ahora que empezó a agriar? Sí, no, las llamadas telefónicas de las familias ayudan a arte igual. ¿Qué es lo que te anima o incentiva a seguir trabajando en esto y cumplir tu labor? La felicidad de la gente, que esté tranquila, darle seguridad, que siempre hay alguien que está ahí. Por ahora las esperas por una atención médica son largas. Falta personal de salud para que pueda seguir apoyando la labor médica. Las noches de urgencias son difíciles, pero a pesar de ello, los funcionarios no cesan de su labor por ningún minuto. Por ahora hay que cuidarse más que nunca, tomar las precauciones para así intentar controlar, o mejor dicho, combatir en su totalidad al coronavirus. Son la primera línea del combate al coronavirus. A diario se enfrentan a una pandemia que quizás hoy es la guerra más importante de sus vidas. Funcionarios de la salud que deciden abocarse por completo a su profesión y que su prioridad absoluta es salvar la vida de otros. Usted ponga atención porque hoy, en el Buenos Días a Todos, les mostraremos una jornada completa del personal de ambulancias que trabaja 24-7 al servicio de sus pacientes, los que en su mayoría son COVID positivo. El hospital Padre Hurtado, en la habitación 531, cama de un paciente con diagnóstico de COVID positivo, va a dirigirse a su domicilio como un traslado básico convenio de servicios de salud metropolitano sur oriente. Cinco de la tarde en punto y el teléfono de la empresa de ambulancias Life Care vuelve a sonar. Un panorama que hace ya dos meses se repite a diario y en el que José Luis, junto a su familia y el personal contratado, están a tiempo completo respondiendo a las urgencias de sus pacientes. Vamos al hospital Padre Hurtado a retirar a unos pacientes que van a ser trasladados a su domicilio, pacientes que son confirmados de COVID positivo, tuvieron un periodo de hospitalización y están en condiciones de seguir su proceso en su casa. Tras un par de minutos, a toda velocidad arriba de la ambulancia, llegamos al hospital, esto para llevar al paciente a su casa. En ella iba José Luis, conductor y paramédico, además de Cristian, un joven enfermero. Están acomodando todo esto en la ambulancia, si bien es un traslado que es bastante simple, porque al parecer lo dieron de alta, igual tiene que ir un paramédico al interior junto con el paciente para tomar, por ejemplo, todos los signos vitales. En este caso, en menos de 20 minutos, el paciente ya estaba al interior de la ambulancia. Su estado era estable, al menos él logró salir de lo peor. ¿Y ahora si él siente algo, se siente cansado, se siente bien, no? No, ahora me siento bien, súper bien. Y no como así cuando llegué, cuando llegué, llegué muy por la historia, no podía respirar. Un paciente que estuvo al borde de la muerte, que se contagió en una feria y que tuvo que esperar muchísimas horas para ser atendido. Estuvo en urgencia de 15 horas sentado en una silla. ¿15 horas? 15 horas sentado en una silla. Esperando atención. Esperando atención. El caso de un paciente que hoy sale del hospital, pero que vuelve a casa con familiares que están contagiados. Puedo arriesgarme a mí ni a nadie para no contagiar a nadie, no quiero contagiar a nadie. ¿Y no le asusto contagiar a sus seres queridos quizás? Ellos están contagiados ya. Tengo a mi señora contagiada y a mi hijo de 19 años contagiada. ¿Pero no han tenido síntomas mayores? No, los tuve yo más que ellos. Sin duda un testimonio en primera persona que impacta y que hace cuestionarnos por qué hay personas que todavía no le toman el peso a esta crisis sanitaria. Nosotros debemos una reducción de acceder el móvil, la superficie que va a tomar contacto con el paciente. Y una vez que terminemos todos los procedimientos que tengamos, ahí recién está en acceder terminal. Luego de limpiar la ambulancia, cambian rápidamente los implementos y los trajes. Suena una vez más el llamado de la central. La presión comienza a ser cada vez más alta. ¿Qué otro antecedente tenemos o cuál es el procedimiento que podrían, en este caso, ustedes realizar? Bueno, nosotros nos avisan que tenemos que ir a espacio riesgo a buscar a una paciente que tiene una observación de COVID, aparte de una fractura cadera, y tenemos que trasladarla. Así que por mientras nosotros acá en la ambulancia nos vestimos, nos arreglamos, nos protegemos y vamos a ver qué tal nos encontramos con la paciente allá. Acabamos de llegar a espacio riesgo para recoger a una paciente que llamó, en este caso, a las oficinas de esta ambulancia para trasladarla hacia el hospital geriátrico. Vamos en busca de ella ahora en el box que ya está instalada en este momento. En el lugar tuvimos que esperar más de dos horas para que la paciente pudiera subirse a la ambulancia. En primera persona pudimos dar cuenta que el proceso de traslado, en este caso, es bastante lento y que requiere de un protocolo más acabado. Ahora le vamos a hacer un control de signos vitales para poder llevarla monitorizada hacia el hospital geriátrico. Saber en qué condiciones está controlada. La cadera. Y es que al parecer, la adulta mayor perdió el equilibrio. ¿Se resbaló? ¿Y estaba solita? Sí. ¿Y cómo lo llevaron al hospital? Me encontraron en el fuego. Una situación angustiante en la que el estrés y la adrenalina están a flor de piel. Sin embargo, es difícil no conmoverse con cada uno de los pacientes. Trabajar en una ambulancia requiere de una concentración, una presión que no cesa en ningún momento. Son pasadas las 11 y media de la noche aproximadamente. Y nosotros vamos arriba de la ambulancia, la sirena y antes son sonar. Esto es porque vamos con una paciente muy interior que al parecer tiene que recibir oxígeno de manera más rápida. Por lo tanto, se enciende la sirena para que el tránsito, a pesar de que es cuarentena, sea mucho más expedito. Y así poder llegar al otro hospital en donde tiene que ser internado. ¿Por qué en estos pasos se pasa con luz roja nomás? Siempre y cuando hay que mirar izquierda, derecha, que no venga nadie y que los vehículos se detengan y se den el paso. ¿Y le van a dar oxígeno acá? Le vamos a subir el oxígeno. Ya que está con un oxígeno bajo el cuerpo, está saturando el límite. Entonces le vamos a poner oxígeno un poco más para poder llegar bien a un hospital. Seis horas lleva todo este equipo de salud trabajando arriba de la ambulancia. Turnos que hasta ahora se pueden extender 24 horas. Cada vez que atienden a un paciente como caso probable o certero de COVID, deben sanitizar en profundidad toda la ambulancia. Ahora, Fran, viene el proceso de sanitización de la camilla y todo lo implementado. En medio de todo el estrés y la presión que esto conlleva, tanto Cristian como Francisca, ambos enfermeros hacen una pausa. El agote emocional es altísimo y se necesita un respiro. Creo que estamos en un momento crítico, crítico, que la gente todavía no le toma el peso ni toma conciencia de lo que estamos viviendo nosotros. Porque la gente está sufriendo, la gente se está muriendo, no hay camas, no hay ventiladores mecánicos. Y la gente, yo hoy día andaba en la calle y la gente sigue, sigue caminando, es en su vida como si nada. ¿Y te ha tocado ver pacientes que literalmente, por ejemplo, se están muriendo porque no pueden respirar? Sí, y es súper frustrante no poder ayudarlo, no poder hacer algo más por ellos y que la familia te pida ayuda y quedarse así de brazos cruzados porque no tenemos más. Últimamente ha sido muy demandante todo, tenemos un agotamiento físico muy grande. He visto colegas que están muy saturados con esto, es mucha la demanda que está teniendo el tema del virus y estamos colapsando, vamos. OCA 61, su ruta 1637. Diríjate por favor al hospital Padre Hurtado. Pero a pesar de este sentimiento, la labor debe continuar. 44 años, pura neumonía, por COVID positivo. Pacientes se encuentran con ventilación mecánica y con bombas de infusión. Que tenga ventilación mecánica, ¿lo hace ser un paciente grave? Es un paciente grave, un paciente crítico, por eso es que salía desde alta complicidad y vamos con el médico. Incluso se escuchan de fondo que están puestando paliza, si eso también es que tiene. Sí, la idea es que se haga el traslado lo más rápido posible para poder evitar que el paciente se note compensa en la ambulancia. Una vez que llegamos al hospital hay que verificar una vez más que todo esté perfecto para atender a este paciente que es el más complicado de todos, ya que está con riesgo vital. En este procedimiento, nada, pero absolutamente nada puede fallar. Los residuos que están llevando a cabo, tanto Christian como la Fran, es mucho más complejo. Incluso nos demoramos un poquito más en ponernos todos los implementos. Y ahora sí les tienen que verificar si cuentan con todo lo necesario para, obviamente, entregarle oxígeno a este paciente mientras se realiza el traslado. Veamos el ventilador, nuestro residuos monitor, como tal, las cuatro bombas, las tres bombas. Es difícil poder transmitir lo que se vive en una sala de urgencias. Muchas personas están a punto de perder la vida, muchas están intubadas, muchas dependen de un ventilador o unidad crítica. Sin embargo, lo más doloroso es que no pueden contar con el apoyo de sus familiares. Y nosotros vimos críticamente que había cerca de 12 personas que están con preguntas, tienen ventilación mecánica, impacta la imagen fuerte. Bueno, es súper triste, frustrante, es decir, que la gente no toma conciencia porque no son sus familias, porque no pueden ver. Nosotros vemos en los servicios de suciencia, pacientes graves, pacientes gritos, el corte de la muerte. Es triste, a mí como me parece que la gente está muriendo y el sistema está calentando. Francisca cuenta este relato realmente impactada. Un panorama que le toca vivir a diario hace ya dos meses. Incluso aclara que este virus ataca a todas las edades. Incluso el paciente que va al frente de nosotros es una persona relativamente joven. Es un paciente de 40 años. A veces de ser joven, podrían ser nuestra familia, hijos de 20 años, de 30 años. Eso no incumina, no incumina ninguna edad. Es absolutamente angustiante, preocupante, doloroso ver a muchos pacientes que están en ese estado. Absolutamente críticos. El trabajo y la labor que están realizando estos planes de la salud, incluido un porqué de quienes contó en la ambulancia, que de verdad es absolutamente admirable. Gente como ellos que arriesgan su vida para salvar la vida de otros. Esta labor de los funcionarios de la salud remece a todos. Impacta el nivel de sacrificio que todo este equipo de trabajo de Life Care realiza 24 horas al día. Sin duda un trabajo silencioso que hoy miles de funcionarios llevan a cabo para así frenar una de las peores pandemias de toda nuestra historia.